¡Viva México! ¡Viva México! Es así como finaliza este espectáculo de música y danza regional dedicada a nuestros con nacionales, que actualmente radican en los Estados Unidos de América. Les deseamos hayan disfrutado de los temas más representativos y de las danzas más emblemáticas de diferentes estados de nuestro querido país. Se hace una respetuosa invitación al presidente de la República a tomarse una fotografía con los integrantes de las agrupaciones musicales, ensamble y ballet folclórico, así como jinetes pertenecientes al ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!